Durante 4 días se entregaron más de 11.000 Ibermertinas, 117 kits de medicamentos y se realizó 288 pruebas rápidas. 132 han salido reactivas, 9 me han dado marcadores de IgM y 123 marcadores de IgG, pero que son completas y totalmente asintomáticas. Reactivación económica de micros y pequeñas empresas generará más de 500 fuentes de empleos. Una vez que tengamos la licencia de funcionamiento, el que se exige será el techo donde se van a considerar en dotar los insumos y materiales. En la visita que hemos realizado taller por taller, ellos realmente están agradecidos con el gobierno municipal ya que al dotar insumos y materia prima, automáticamente ellos reactivarán la economía. Casos de violencia sexual reciben asistencia integral de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Inmediatamente hemos coordinado con el Ministerio Público porque es nuestra función y se ha emitido una resolución fundamental de aprehensión dentro del plazo de 24 horas. Vamos a continuar con el proceso terapéutico de las menores de edad.